El Perú está lleno de leyendas y de historias, y aquí una de ellas, contada a mí por Juan Uejara. Se llama La Cueva de los Piratas. Él me la contó en dos oportunidades, puesto que uno es lo que sabía hasta los años 80, y otro a finales del 2017 o 2018, si bien recuerdo. La Cueva de los Piratas, del Cerro Yaya, en Playa La Salina, Chilca, Cañete, Perú. Espero les guste. Un grupo conformado por cuatro barcos piratas, fueron a atacar primeramente a Cuba, y luego la parte de Centroamérica, saqueando, matando, robando, incendiando, todo a su paso. Luego de ello, se dirigieron hacia el sur, por Brasil, Argentina, lo que es el Atlántico, y se dirigieron por Cabo de Hornos, al entrar ya a la parte que es Chile, lo que ya viene a ser el Pacífico, para ir hacia el norte, hacia el Callao. No sin antes poder desembarcar su oro, que habían podido robar en estos lugares, de Centroamérica y Cuba, y poderlo tenerlo a custodio, no arriesgar su tesoro. Y no lo dejaron en la Cueva de los Piratas, precisamente, sino detrás del balneario llamado de Papaleón XIII, precisamente en la quebrada seca, donde una gran losa de roca era la seña, el custodio del lugar. Luego se dirigieron hacia el Callao, con sus barcos, a atacar el puerto, pero en el camino tuvieron la noticia de que no iban a desembarcar el tesoro por el puerto del Callao, a sabiendas de que iban a ser atacados los peruanos, ¿no?, en el Callao. Entonces decidieron desembarcar sus tesoros en Chancay, motivo por el cual los piratas apresuraron y con sus naves se dirigieron al puerto de Chancay, ¿no? Desembarcaron rápidamente para tomar el puerto, la bahía de Chancay, pero se dieron con la tremenda noticia de que todo era una trampa. El ejército realista español, peruano, los tomó de prisioneros y luego los ajusteció, matándolos a todos. Una vez ya muertos, sus barcos incendiados y hundidos, había un grupo de cuatro personas, cuatro piratas que custodiaban ahí por la cueva del pirata, que siempre se los encontraba, y con el tiempo desaparecieron. La historia hasta ahí cuenta, ¿no?, hasta donde se sabe, ¿no? Bueno, mi amigo Juan Muejara tuvo la oportunidad de conocer esa gran losa de piedra, pero veía que era enorme, que no se podía mover fácilmente, así es que podía requerir mucha energía, mucha inversión para poderlo sacar, moverla, de esa gran losa de piedra. Pero en el año 2017, un huayco, es decir, una gran corriente de agua que traía lodo, piedra, provenientes de las alturas de nuestra serranía peruana, llegó a limpiar parte de esta losa y sacar ciertas cosas de ahí. Y acá la historia. Un pequeño hombre, trabajador, cuidador de cerdos, de justamente de ahí, del balneario de Papalión XIII, una de estas casas granjas que hay en el lugar, vivía él tras la quebrada seca, tenía que cruzarla, ¿no? Entonces, al regresar, pues precisamente había habido un huayco y tenía que sortear por un lugar mucho más accesible, que era esta gran losa de roca, que él desconocía de historia. Antes de llegar, encuentra un saco, un fardo de cuero, que estaba abierto, pero conservaba dos monedas doradas dentro. Se va con ello a Lima, y pensando lo que era, pues le dicen que precisamente era oro y lo vende. ¿Quién sabe si con conocimiento pudo haber sacado mayor dinero de ello, pero lo vende como oro y sacia sus necesidades, ¿no? Comprándose zapatillas de marca, ropa de marca, lentes, relojes y algunas cositas más. Al ver esto, su empleador pregunta de dónde había sacado el dinero, pues con su dinero como trabajador, cuidador de cerdos, no podía obtener tantas cosas, a lo que este trabajador, pues le cuenta todo lo que había pasado, que había encontrado un pequeño saco, un pequeño saco de cuero abierto, y que aún adentro conservaba dos pequeñas monedas de oro. Casay sabía bien, Juan Muejara sabía bien de esas historias, detrás de Papaleón, de esa gran losa, y que ahí se escondía el tesoro de los piratas, y sigue ahí, perdida, olvidada con el tiempo, detrás del balneario de Papaleón, en la quebrada seca. Esta es la historia de la cueva del pirata del Cerro Yaya, en la salina de Chica. Saludos y cuídense mucho. Un abrazo.